Es la primera vez que una sola tripulación de una lancha del Guardacostas logra capturar dos naves sospechosas a la vez. En una inusual operación, dos embarcaciones cargadas con cocaína fueron capturadas por la tripulación de una misma lancha del Guardacostas. De acuerdo con lo declarado por el comisionario Martín Arias, director del Servicio Nacional de Guardacostas, el viernes aeronaves estadounidenses detectaron una embarcación sospechosa a 70 millas náuticas de las costas nacionales dentro de aguas panameñas. De inmediato, una embarcación intersectora al Guardacostas, la cual se encontraba en patrullajes por el Pacífico Sur, fue alertada para que se encargara del caso. Fue así como dicha lancha logró capturar una primera embarcación sospechosa a las 7 de la noche del viernes a 80 millas náuticas, mar adentro de Golfito, es decir, a unos 150 kilómetros del citado puerto. Se trataba de una lancha rápida de 32 pies de largo con dos motores fuera de borda, sin bandera y sin matrícula, la cual llevaba una gran cantidad de posible droga. La nave era tripulada por dos costaricenses, uno de apellido Ramos Carzol, quien era el capitán de la embarcación, y el Roy Pommier, así como un costaricense de apellido Carton-Rid. Posteriormente, la misma lancha del Guardacostas, que hizo la primera captura tras una intensa persecución, logró capturar una segunda nave sospechosa a las 10 de la noche del viernes a unas 18 millas náuticas de donde fue intervenida la primera lancha. Al igual que la primera intervención, en este caso también se contó con apoyo a otras lanchas interceptoras de las estaciones de Golfito y Quepos, así como la participación de una aeronave estadounidense. En la embarcación de nombre El Bateador viajaban tres sujetos de nacionalidad colombiana, quienes fueron detenidos e identificados como de apellidos Barco Reyes, Rueso Cuero y Angulo Lerma. Se realizó una mega operación en el Pacífico Sur, donde se da la interdicción de dos lanchas que pueden estar relacionadas. Las mismas fueron detenidas por el Servicio Nacional de Guardacostas en colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, con el apoyo aéreo. En una se localizan dos costaricenses y un nicaragüense. Los mismos transportaban una cantidad importante, de más de una tonelada de clorhidrato de cocaína y otra cantidad importante de marihuana. Y la segunda lancha se detienen a tres colombianos, donde también había una cantidad importante de cocaína, más de una tonelada, así como marihuana. En ambos decomisos son 2.600 kilos entre marihuana y cocaína. Y bueno, ya con este decomiso estamos llegando a las 70 toneladas de drogas decomisadas en lo que va del año, cantidad récord para el país. Y bueno, es un trabajo importante, un trabajo efectivo y seguimos realizando operaciones tanto en el Pacífico como en el Atlántico, pues para proteger a nuestro país de las organizaciones criminales del narcotráfico que operan muy tenazmente en fin de año con habitualidad. Las dos embarcaciones fueron llevadas a golfito la madrugada del sábado a fin de que la Policía de Control de Drogas realizara las diligencias correspondientes junto al Ministerio Público. Luego de finalizar dicha diligencia, la noche del sábado, las autoridades determinaron que el cargamento total que trasegaban ambas lanchas estaba compuesto por aproximadamente 2.443 kilos de cocaína y 177 kilos de marihuana, para un total de 2.6 toneladas de drogas.